Muchas gracias. Comenzando con la exposición del día de hoy, les platico que esta, pues como mencionamos, se denomina conversación reflectiva entre estudiantes para profesores de matemáticas a resolver problemas de potencias. Este trabajo fue un trabajo de investigación que realicé para obtener el título de licenciada en la enseñanza de las matemáticas y les voy a contar la experiencia de modo global. Por ende, la estructura de la presentación del día de hoy será lo siguiente. Les hablaré brevemente acerca de los antecedentes y el problema de la investigación, cuál fue el objetivo y la pregunta, el marco de referencia que sustentó el trabajo, la metodología utilizada, el análisis y discusión de datos y por último, las conclusiones finales. En un primer momento, hablando de los antecedentes y problemas de investigación, quiero mencionar que este trabajo tuvo dos motivaciones principales. Al darnos cuenta de que en investigaciones de matemática educativa se carecían de las mismas que nos permitan analizar qué conocimiento es necesario para la enseñanza del concepto potencia de educación secundaria y cómo desarrollarlo es que se detona el inicio de esta investigación. El saber se eligió del concepto potencia debido a su importancia que se plasma en el currículo matemático escolar y por los diferentes problemas que surgen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de este concepto. Por una parte, en la educación en México, el concepto potencia está ubicado en un eje temático que se llama número, álgebra y variación y es un contenido clave para este para que los estudiantes logren comprender y modelar diversas situaciones exponenciales y logarítmicas. Además de que se resalta la funcionalidad del saber, se resalta su transversalidad con física, economía, otras ciencias y con otros grados escolares. Sin embargo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto se ha detectado múltiples dificultades no solo en estudiantes, sino también en profesores. De modo global, se ha detectado que en los estudiantes ellos aprenden el concepto potencia únicamente como una multiplicación reiterada sin significado, lo cual conduce a que más adelante ellos tengan errores sintácticos cuando hacen uso de las leyes de los exponentes. Por otra parte, en profesores se ha documentado que ellos tienen una enseñanza basada en la parte operativa con un bajo enfoque conceptual, lo cual genera que tengan una ausencia de argumentos cuando se les cuestiona acerca del trabajo con potencias que presentan exponentes no naturales. Diversas investigaciones también en matemática educativa se han centrado a delimitar cuál es la relación entre la enseñanza del profesor y el aprendizaje de los estudiantes. Entre ellas, una que resalta bastante es la de Cobo y Batanero en 2004, donde plantean que las dificultades que se tienen para la conceptualización del concepto potencia está asociado directamente a la forma de la enseñanza y conocimiento del profesor. Y con base en ello es que se delimitó el siguiente problema, dado a que se carecen de investigaciones que permitan delimitar cuál es el conocimiento matemático y cómo desarrollarlo y que los principales referentes, como pudimos ver los antecedentes, como libros de texto, tienen un enfoque más fundamental predominante, es que surge la necesidad de generar ciertos espacios y medios que permitan a los profesores el ampliar el conocimiento que tienen acerca del concepto en cuestión, teniendo como problema de investigación cómo desarrollar el conocimiento matemático de futuros profesores para favorecer una transición de la dimensión procedimental del saber a una conceptual, es decir, que ellos dejen de significar la potencia como una multiplicación iterada y la logren reconocer como una relación matemática. Para ello, se planteó el siguiente objetivo de pregunta de investigación. ¿Cómo conversan reflexivamente futuros profesores en torno a la solución de problemas que involucran potencias de un número y qué conocimiento se desarrolla durante esa interacción conversacional? Y el objetivo es examinar y describir el papel de la conversación reflexiva para promover el desarrollo del conocimiento matemático? Ahora les hablaré acerca del modelo que se utilizó para que entiendan más a grosso modo el por qué se eligió este y qué resultados nos trajo para esta experiencia en lo virtual. Como bien mencioné, el marco de referencia se conforma por dos componentes. El primero es el modelo de conversación reflexiva y el segundo es el conocimiento del profesor para la enseñanza de las matemáticas. Me centraré en la principal atención en el primero, en el modelo de conversación reflexiva. Bien, este modelo tiene sus constructos teóricos en la reflexión y en la conversación buscando combinar las bondades y beneficios que cada uno de estos constructos aportan al aprendizaje profesional. Por ejemplo, en la conversación se ha detectado en diferentes investigaciones que ayuda a que los docentes pongan en evidencia todos aquellos conocimientos matemáticos, didácticos y prácticos al momento de interactuar de forma natural con otras personas. Y con ello se dice que esta conversación es una oportunidad de aprendizaje ya que alude a evocar todos los conocimientos y generar consensos o significados comunes. Por otra parte, la reflexión individual y colectiva ha demostrado que permite construir ampliar conocimientos individuales, generar significados compartidos, tomar conciencia sobre la práctica docente, generar habilidades del pensamiento crítico y también permite articular conocimientos teóricos con prácticos. Así, este modelo se plantea como ese medio que permite generar conocimiento y aprendizaje profesional. Este modelo alude a los modelos del aprendizaje experimental y el aprendizaje conversacional de Colt-Colp y PASC. De modo que se espera que mediante una conversación de la reflexión de experiencias se logre contribuir hacia el aprendizaje individual y colectivo de los profesionales. En él se considera el aprendizaje como un proceso de carácter cognitivo y social. Se considera cognitivo porque se entiende que todos los individuos aprenden de forma diferente. Por ende, existen diferentes modos de aprendizaje en los cuales ellos construyen o amplían conocimientos. Y social con base en los referentes de Vickowski en donde se establece que los humanos aprendemos a partir de la interacción con nuestro entorno. Es decir, en el aprendizaje influyen todas aquellas creencias, sentimientos y pensamientos que cada uno tenga y la interacción con experiencias de aprendizaje o con otras personas. De modo que en la imagen les presento el modelo de aprendizaje conversacional en donde se plantean cuatro modos de aprendizaje que son los que están en cada vértice y se tienen dos conexiones verticales y horizontales. Las conexiones horizontales hacen referencia al cómo y por qué. es decir, estas cuestiones ayudan a analizar el nivel conceptual y procedimental del saber y las conexiones verticales son las relaciones causales con retroalimentación, es decir, todas aquellas acciones que conducen a otras acciones durante la interacción conversacional. Los modos de aprendizaje que se plantean son cuatro. El primero de experiencia concreta alude a que cada individuo aprende a partir de enfrentarse a una experiencia. La observación reflexiva por su parte implica que cada individuo va a aprender a partir de lo que observó y reflexionó al momento de vivir una experiencia concreta. La conceptualización abstracta habla acerca de que cada individuo teoriza todo lo que vive a partir de observar reflexivamente y por último la experiencia activa evade a cuando se tiene una teorización ya y se va a aplicar a una futura experiencia. De manera general en el modelo de aparicio de 2020 se busca que los profesores logren transformar sus conocimientos a partir de negociar significados y se plantean dos momentos que aluden al modelo de aprendizaje conversacional. En ese modelo se plantea un primer momento donde se hable acerca de la problematización matemática y didáctica escolar. En él se plantea una experiencia de aprendizaje y se pide que se resuelva individual y colectivamente para que pueda reflexionar colectivamente sobre dicha experiencia y así pueda consolidar un conocimiento un significado compartido y consensar respuestas. Por otra parte en un momento dos se pretende tener una conversación reflexiva para la reconceptualización matemática y didáctica del saber. En este momento se presenta una nueva experiencia de aprendizaje de modo que los participantes logren conjeturar o probar las conjeturas que se vivieron en el momento uno para validar o ampliar el conocimiento que ya habían abstraído anteriormente. De igual modo en este momento se pretende que se cuestione más a un nivel por qué se resolvió la tarea la experiencia de esa forma por qué ese razonamiento me permitió resolver dicha tarea etc. En el momento uno se busca el tránsito de una experiencia concreta a una conceptualización abstracta y en el momento dos se busca transitar de una observación reflexiva a una experiencia activa. en este en este trabajo igual se necesitó del conocimiento matemático del profesor como bien sabemos existen diferentes investigaciones que buscan delimitar cuál es ese conocimiento que un profesor de matemáticas necesita para enseñar en ese sentido surgen diferentes modelos pero se reconoce a grosso modo que existen dos categorías de ese conocimiento el matemático y didáctico como este trabajo buscaba cómo ampliar o desarrollar ese conocimiento matemático únicamente centramos la atención en él reconociendo que las dimensiones del conocimiento matemático se estructuran de tres formas una estructura conceptual en donde se necesita reconocer y enunciar un objeto matemático más allá de un escenario en el que fue presentado procedimental por ejemplo que todos los algoritmos técnicas y procesos procedimientos que se usan para resolver diferentes tareas o experiencias y estructural que concierne a la abstracción de las ideas o propiedades de los objetos matemáticos y bien porque nos interesa analizar el conocimiento matemático porque uno de los principales intereses del trabajo fue qué conocimiento se necesita para resolver el qué y después les hablaré del cómo es que se realizó un análisis didáctico únicamente en niveles de análisis de contenido y análisis conceptual los resultados que obtuvimos de este análisis didáctico fueron los siguientes primero en el análisis de contenido observamos que el significado que se le otorga el concepto potencia en el currículo y en los libros de texto es únicamente como una multiplicación reiterada con un enfoque más procedimental de igual modo existen diferentes estructuras conceptuales al momento de transitar entre exponentes naturales a no naturales esto debido a que se plantea la generalización inductiva como un medio para la construcción del conocimiento no obstante se termina recayendo a una memorización de leyes de exponentes por ende los referentes son insuficientes para ser modelo para el profesor en el análisis conceptual reconocimos que la potencia al momento de desarrollarse se ve como una operación pero también como una relación matemática que existen diferentes estructuras conceptuales que también fueron los obstáculos epistemológicos al momento de su construcción como son este tránsito entre exponentes naturales a no naturales no obstante estos problemas se pudieron subsanar gracias a lo exponencial y a la generalización inductiva también se hace evidente que se necesitan generar diversas situaciones en contextos extramatemáticos que permitan a los estudiantes no solo ver a la potencia como una operación sino reconocer esta parte relacional por ende se estableció y se definió cuál es el conocimiento que se necesita para la enseñanza de concepto potencia en secundaria reconociendo que independientemente del contexto de uso y representación de la potencia de un número variable esta se debe ver como una relación que expresa el crecimiento de crecimiento exponencial de una cantidad también que para ella en la parte procedimental se involucran todas aquellas operaciones leyes símbolos y signos que permitan representar a la multiplicación sucesiva de una cantidad realizar el proceso de potenciación requiere también el tránsito entre diferentes representaciones y también se necesita reconocer precisamente a la potencia como esa operación pero también como relación ahora hablándoles brevemente acerca de la metodología y el enfoque de la investigación primero esta investigación fue explorativa descriptiva con un enfoque cualitativo interpretativo porque queríamos analizar cómo los participantes al interaccionar verbalmente es que podían generar significados y describir un modelo general del marco de la conversación reflexiva que permita a futuras investigaciones usarla emplearla y seguir abonando a esta parte de profesionalización docente los participantes que tuvimos fueron ocho estudiantes del segundo grado de un programa de formación de profesores de matemáticas de una universidad del sureste de México y la participación de un instructor se pedía como requisito a los participantes que tengan materias que hayan llevado materias que permeen sus conocimientos matemáticos y didácticos acerca del conocimiento en cuestión que fue el concepto potencia por ende se pedía que tengan conocimientos de álgebra y didáctica del álgebra en el diseño de la conversación esta se basó en dos puntos importantes que fue el modelo que les presenté en el marco de referencia cómo transitar entre los modos de aprendizaje y cómo cuidar las conexiones tanto horizontales como verticales del modelo para promover así lo conceptual y procedimental del saber y también fue un punto importante el conocimiento matemático que se delimitó a través del análisis didáctico ya que él sirvió como base para generar las experiencias de aprendizaje a las que se enfrentaban los estudiantes para ello la dinámica que se generó fue la siguiente en un primer momento de la sesión uno se pensaba transitar de una experiencia concreta a una observación reflexiva problematizando la matemática del saber siguiendo la estructura del modelo se planteó un momento uno donde se vivía una experiencia concreta y los estudiantes la resolvían de forma individual y colectiva en un momento dos se revisaba y reflexionaba sobre la experiencia que vivieron para discutir grupalmente y poder concentrar colectivamente en una sesión dos se buscaba transitar de una conceptualización abstracta a una experiencia activa y con ello la reconceptualización matemática del saber buscando que en un momento tres se valide una nueva experiencia es decir los estudiantes se enfrenten una nueva experiencia y puedan comprobar las teorías o las ideas que habían abstraído de su experiencia anterior y en un momento cuatro se esperaba un aumento de conciencia sobre la experiencia de modo que los estudiantes puedan reconocer qué fue lo que desarrollaron durante dicha intervención interacción conversacional para el diseño también se utilizaron dos problemas que fungieron como las experiencias concretas ambos estuvieron en contexto de intereses pero en un problema A se le solicitaba a los profesores a los estudiantes para profesor que determinen en un primer momento en cuántos años el capital de una persona va a ser mayor a una cantidad exacta y en un momento dos se les pedía una expresión algebraica o fórmula para determinar el capital acumulado en cualquier año en el problema A se trabajaba con potencias donde el exponente era un número natural y se esperaba movilizar conocimientos en el profesor donde se reconozca la potencia como multiplicación reiterada más esta parte procedimental y así en el problema A con eso bastaba en el inciso A pero para el inciso B ellos necesitaban reconocer ese comportamiento exponencial para plasmar esa expresión que represente la cantidad de dinero para cualquier enésimo año en un problema B se tenía igual un contexto de intereses en donde se le pedía al estudiante que escoja un modelo que represente la situación de disminución de una deuda en este caso se vea la potencia o se esperaba buscar un conocimiento de potencia como a partir del trabajo con exponentes no naturales por ende ellos tenían que reconocer el comportamiento exponencial para poder elegir el modelo que mejor representaba la situación para la recopilación de datos en esta parte se tuvo cuatro instrumentos que son las respuestas escritas grabaciones en audio y video observación no participante y un cuestionario final en el cual se le pedía que se vea en la imagen en un primer momento explicar qué conceptos o conocimientos asociaban al procedimiento de la solución de los problemas A y B y en un momento dos se les pedía proponer un ejemplo de problema cuya solución involucra el uso de potencia y potenciación y además que justifiquen por qué ese problema precisamente es de potencia y potenciación para la organización y análisis de los datos utilizan el método del análisis conversacional ya que este nos permite describir y comprender todas las interacciones verbales de las personas y los encuentros conversacionales este método del análisis conversacional se basa de transcripciones realizadas de audio y video y también tiene dos niveles un nivel de análisis uno que es la toma de turnos y un nivel de análisis dos que es la organización secuencial de manera general en la toma de turnos lo que se buscaba era identificar cómo los estudiantes iban dándole sentido a la conversación a partir de sus acciones es decir se analizaron los TCU que son las unidades conscriptacionales de turnos los cuales son unidades lingüísticas que permiten a cada participante que permiten analizar qué dice cada participante que detona la participación de otra persona se analizaron también en qué roles juegan los actores en la conversación desde ser colaboradores elaboradores de información desde querer validar la información y cuáles son las acciones que ellos tienen por otra parte la organización secuencial consiste en reconocer la secuencia de acciones comunicativas que dieron sentido a la conversación para ellos analizan cuáles son las acciones coordinadas de los participantes y cuáles son las actividades que notaron cada tipo de acciones y el contenido que se tuvo de esa interacción de la forma de la toma de turnos se puede analizar la forma de la conversación la forma en la de cómo los los participantes al momento de cambiar de turnos hacen que estos se conecten entre sí de ella se reconoce cinco episodios temáticos cuando en un primer momento hablaba más acerca de los procesos y discusión razonamientos inductivos para la resolución del problema una discusión sobre si se tenía un comportamiento un pensamiento aritmético algebraico en los procesos de solución cómo era la naturaleza del problema si se tenía un comportamiento lineal o era ya algo exponencial la naturaleza del problema B y cuál se conversó respecto a los argumentos inductivos y el comportamiento general del problema y cuál era el contenido asociado a la naturaleza del problema de todo ello bajo el marco de la conversación reflexiva se pudo comprender que los estudiantes lograron diferenciar a la potencia de la potenciación reconociendo así como a la potenciación como ese proceso de multiplicación iterada y a la potencia como el resultado de dicho proceso el cual permite representar un comportamiento exponencial este se puede ver a partir de los extractos de comentarios que propongo en la imagen donde los participantes hacen énfasis a cuando se está hablando de potenciación y cuando se está hablando de potencia para analizar el modo de la conversación se analizó se identificó aquella forma en que los participantes coordinaron esas acciones comunicativas para ir dando sentido a lo que se platicaba en la conversación de ellos se identificaron tres secuencias la primera de modo global los procesos y racionamientos usados en la resolución de problemas es decir si procedieron aritméticamente algebraicamente o qué razonamiento se tuvo razonamiento inductivo o razonamiento aritmético algebraico en un segundo momento la naturaleza de los problemas aquí ya se debatía más acerca de si se está enfrentando un problema lineal o por qué ese problema no se puede modelar linealmente y si se reconocía el comportamiento exponencial y por último acerca del contenido matemático asociado a los problemas y su transversalidad con base en el análisis de la forma y el modo se pudieron reconocer que en un primer momento las acciones que permitieron dar paso a la conversación y que se significa la potencia como una relación matemática tuvieron mucho que ver con base en los problemas es decir los problemas A y B fueron los que detonaron que los participantes logren conversar reflexivamente y evaluar ofrecer información refutar validar acerca de sus propios procesos cognitivos y los de sus compañeros de ese modo en los razonamientos contextuales de los problemas inmersos se puede reconocer que el diseño de la conversación reflexiva y con base y lo que se toma en cuenta como son los modos de aprendizaje las conexiones y el conocimiento del concepto potencia fueron los que permitieron plantear esos problemas y hacer que se lleve a cabo estos espacios además de que para solventar los problemas y para ayudarlos para detonar la conversación se necesitaban de los cuestionamientos que se hablaban a nivel conceptual y procedimental en preguntas de cómo y por qué como les mencioné en un principio a nivel cómo se planteaban preguntas como por ejemplo en el inciso A problema cómo se interpretó el racional el problema para obtener la solución del inciso A porque se procedió de tal manera para determinar cuántos años en cuántos años se acumulará esa cantidad entonces se necesitaba de estos dos tipos de cuestionamiento que es lo que propone el marco de conversación reflexiva los conocimientos desarrollados en la interacción se reconocen diferentes conocimientos tanto procedimentales como conceptuales en un primer momento en los procedimentales se reconoce que los estudiantes evocaban a la multiplicación integrada identificaron patrones lograron generalizar inductivamente y también reconocieron a la potenciación como ese proceso y a la exponenciación también en la parte conceptual ellos tuvieron diferentes racionamientos algebraicos aritméticos pudieron contrastar un comportamiento exponencial y diferenciarlo de un comportamiento lineal y también reconocieron a la potenciación y potencia es decir ya consolidaron ese conocimiento conceptual de potenciación y potencia lo lograron diferenciar y podían dar ejemplos o plantear problemas que evoquen a ambos como conclusiones finales les recuerdo que el trabajo tenía como objetivo el examinar y describir el papel de este modelo para el desarrollo de conocimiento matemático entonces la investigación nos permitió analizar como la forma y el modo de la conversación permitían a los participantes el ejecutar diferentes roles y acciones para ir dando significado a lo que conversaba y por ello al analizar la forma y el modo es que se logró plantear un modelo general que pudiese servir para futuros diseños de espacios de conversación reflexiva en donde los estudiantes para profesor o los profesores en servicio logran ampliar sus conocimientos y transitar de un nivel procedimental a uno más conceptual de igual modo esta investigación nos permitió desarrollar el conocimiento matemático para el concepto potencia comprendiendo así por qué se desarrolló de esa forma es decir cómo el espacio de conversación reflexiva permitió que los estudiantes para profesores de matemáticas de esta institución logren reconocer a la potencia no sólo como esa operación matemática sino también como una relación matemática en este sentido el conocimiento inicial que se tenía del concepto potencia fue como únicamente una operación matemática eso se puede ver en la siguiente tabla en el momento uno recordamos cuando buscábamos el tránsito de una experiencia concreta o una observación reflexiva los estudiantes evocaban cuáles fueron aquellos procesos que utilizaron para dar solución a los problemas y hablaba mucho de procesos iterativos de porcentajes de reglas de tres los cuales permitían ir dando solución en un momento dos de una conceptualización abstracta a una experiencia concreta los estudiantes para profesores ya tenían un conocimiento compartido o lograron generar ese conocimiento compartido sobre potencia como operación y relación y ahí ellos evocaban denunciados más a la parte de reconocer ese procedimiento de multiplicación iterada como el proceso de potenciación y a la potencia como esa relación que era resultado de dicho proceso en ese sentido lo que dejó sobre el diseño la experiencia que se tuvo de la ejecución de estos espacios de conversación reflexiva es que un profesor al querer implementar el modelo tiene que cuidar dos cuestiones uno cuál es cómo promover los tipos de conexiones del modelo es decir no perdiendo de vista esta parte conceptual y procedimental al momento de estar cuestionando acerca del saber o conocimiento o cuestión y cómo transitar o cómo generar experiencias que permitan transitar entre estos modos de aprendizaje entonces en ese sentido para concluir mi participación les comento que la investigación permitió delimitar en un primer momento cuál es el conocimiento matemático necesario para la enseñanza del concepto potencia y cómo desarrollarlo planteando así bajo el marco de la conversación reflexiva una forma o modo de cómo al conversar reflexivamente se puede desarrollar conocimiento matemático en el sentido de que permitió reconocer a la potencia como una operación en relación matemática transitando de un dominio procedimental a una dimensión más conceptual por último y algo que nos esperaba en este trabajo era la parte del conocimiento didáctico como bien mencioné nos centramos en el conocimiento matemático pero con base en ella nos pudimos dar cuenta que la conversación reflexiva permitió a los participantes tomar conciencia de ese conocimiento didáctico es decir ellos cuestionaban como profesores la naturaleza de los problemas por qué estos eran pertinentes la naturaleza de las soluciones y por qué también eran pertinentes o no y también las limitaciones en su conocimiento y la de otros participantes es decir podían evaluar por qué cierto participante o por qué él mismo tuvo problemas a resolver las experiencias concretas analizando si se tenían limitaciones al momento de pasar de un proceso aritmético a uno algebraico o si sus razonamientos eran deficientes o no no los tenían tan desarrollado a comparación de otras personas eso se puede ver en los siguientes extractos de comentarios donde primero se discuta acerca de la naturaleza didáctica de los problemas y se cuestiona cuando en un problema A se tenía una cantidad con punto decimal y se cuestionaba si ese punto decimal intervenía en los años cómo analizar eso con más en los años y en el problema B también se tenía una discusión acerca de las limitaciones que se tenían y los participantes podrían reconocer cuáles fueron las limitaciones matemáticas didácticas que tuvieran a resolver los problemas y cuáles fueron las limitaciones de otros compañeros y estas son algunas de las referencias que se utilizaron para este trabajo y por mi parte sería todo en síntesis acerca de la presentación estoy atenta a sus preguntas y comentarios Vale muchas gracias profesora Katia como usted lo dice vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y comentarios a la presentación entonces invitamos a los colegas que nos acompañan en sala que registren esas preguntas en el espacio de chat la ponente tiene acceso a ellas para irlas respondiendo una a una mientras que empiezan a aparecer estas intervenciones de los participantes entonces les recuerdo que la asistencia a la charla será certificada no es necesario diligenciar ningún formulario de asistencia porque la plataforma nos proporciona la información sobre el ingreso y permanencia de cada persona el certificado llegará a los correos electrónicos que ustedes han registrado en el momento de ingresar a la sala e irán con el nombre tal como lo escribieron en el momento de unirse bien profesora Katia ya empezamos a tener una pregunta entonces le doy paso tiene su micrófono sin activar no le escuchamos profesora Katia perdón estaba hablando tranquilo y tenía mi micrófono inactivo bueno acerca de su primera pregunta de las diferencias entre la conversación de entre las diferencias entre la conversación reflexiva y el estudio de clases y recordamos pues el estudio de clase es ese método que nos permite reflexionar sobre las prácticas que se viven en el aula a partir de pues de un ciclo en general no la planeación observación y el análisis en síntesis de las clases por otra parte por otra parte el modelo de conversación reflexiva como plantee es un modelo reciente que surge en Yucatán hace un año el cual busca combinar las bondades de la teoría del aprendizaje experimental y la teoría del aprendizaje conversacional en esta en esta parte se busca evocar que los participantes o que los futuros profesores al momento de conversar sobre las reflexiones que tuvieron al vivir de experiencias concretas es que lo deben generar o ampliar sus conocimientos en ese sentido creería que la diferencia principal radica en que a diferencia de la anterior de los estudios de clase se tiene o se necesita de la parte de un instructor es decir para la parte de profesionalización docente de la formación de profesores estos espacios de conversación reflexiva son mediados por un instructor donde ellos denotan las experiencias concretas pero también cuestionan en los niveles como el porqué de estas experiencias creo que igual algo rico de este modelo es que permite que la conversación fluya de manera natural es decir existe un instructor pero la conversación fluye de manera natural al momento de que los participantes van interaccionando para conseguir un conocimiento compartido del del saber o concepto matemático que esté en cuestión de igual modo Iván Alexander pregunta ¿por qué elegimos un contexto financiero para hacer el análisis del tema y no otros? ok en primer momento lo que hicimos Alexander fue analizar cuáles eran los contextos que se tenían en el currículo matemático escolar de México en dos principales libros que se utilizan en Yucatán de ese modo nos dimos cuenta que los contextos que se usan son mayormente en la parte matemática y se les va dando casos particulares a los estudiantes para que ellos puedan de cierto modo generalizar acerca del uso de las leyes de exponentes también se tenían contextos geométricos en donde se les daban para buscar volúmenes áreas longitudes y a partir de ello analizar en un primer momento analizando reconociendo la potenciación y también se daban contextos más en química como la reproducción de bacterias o contextos de ese tipo no se tenían otros contextos que permitan como de cierto modo el analizar a la potenciación y potencia desde diferentes representaciones es decir se quedaba más en la parte procedimental inclusive se tenía el trabajo antes de llegar a raíz cuadrada que los participantes logren a partir de la notación científica el reconocer a la potencia dado el contexto que tenemos en esos libros de texto y en este caso en particular es que decidimos analizar otro contexto que esté fuera de por lo cual y porque nuestra población está en la facultad de matemáticas y el contexto que ellos viven o las disciplinas que ya han vivido tienen este conocimiento de matemática financiera es que decidimos utilizar este contexto de intereses más que nada fue por la población que escogimos y por el contexto o por el contexto de nuestra población pero también analizando y cuidando el análisis que se realizó con base en los libros de texto ok la siguiente pregunta es de Ronald Andrés y dice ¿qué diferencia se puede resaltar en cuanto a la potencia como una relación y no como una multiplicación iterada y qué se les puede recomendar a los profesores? ok la principal diferencia Ronald Andrés es que si vemos a la potencia únicamente como una multiplicación iterada no podemos dar respuesta o se nos dificultaría mucho dar respuesta cuando tenemos que reconocer a la potencia en un en un en un nivel más conceptual es decir en el en el trabajo se identificó que los participantes al momento de de transitar de de un primer momento cuando se les les pedía analizar cuando van a juntar cierta cantidad ellos evocaban el conocimiento de potencia con una multiplicación iterada es decir buscaban analizar caso por caso hasta poder llegar al año en que ya se tenga esa cantidad y cuando se les solicitaba en un segundo momento que planteen esa expresión algebraica o esa fórmula que permita identificar o analizar esa cantidad que se tiene para cualquier año n es que ellos o algunos de ellos ya no podían pasar de esos casos particulares a una generalidad dado que no había reconocido ese comportamiento exponencial del problema entonces ellos utilizaban argumentos como ir analizando cuál es el 3% de una cantidad fija y a partir de ello plantear funciones o ecuaciones lineales que modelen la situación inclusive hubo participantes que lo resolvían con base en la regla de 3 es decir te decían para cierto año se tiene en cierto año se tendrá cierta cantidad entonces esos participantes demostraron que tenían un conocimiento de potencia únicamente como una multiplicación iterada dado a que gracias al contexto no podían reconocer todavía ese comportamiento exponencial de la situación se les hacía muy difícil reconocer ese comportamiento exponencial por eso queremos significar más a la potencia como una relación matemática que en donde ellos puedan identificar y diferenciar ese proceso de potenciación como esa multiplicación iterada pero también reconocer a la potencia como el resultado de dicho proceso y en general como esa relación que nos permite representar ese comportamiento exponencial lo que le podría recomendar a los profesores es que busquen la forma que generen espacios situaciones que cuestionen a los alumnos más allá de cómo resolver el trabajo operativamente sino que hay detrás de esa parte operativa de la naturaleza del comportamiento de los problemas y que ellos puedan así reconocer un comportamiento exponencial y reconocer a la potencia como esa relación Luis Eduardo pregunta ¿qué material se puede utilizar para lograr una experiencia significativa de trabajo de potencia? Ok Luis en este caso de la investigación que tuvimos se utilizaron dos experiencias concretas de aprendizaje dado al medio digital pues se utilizó una plataforma en donde se puedan obtener los resultados estoy tratando de buscar la parte que te quiero enseñar aquí está para esta investigación el material en concreto o lo que te podría decir que fue un elemento clave que se tuvo para reconocer a la potencia o para trabajar y significar a la potencia fue en sí los problemas que jugaron un gran papel en el modelo general de conversación reflexiva el poder diseñar problemas que permitan a los estudiantes tener ese tránsito de exponentes naturales a trabajar con exponentes no naturales y procurar eso es que permitió a ellos el ampliar el conocimiento inicial que tenían acerca de potencia con multiplicación iterada en ese sentido creo que lo que yo diría que funcionó fue el diseño de las experiencias como ese material en concreto pero cuidando igual lo que mencionaba cuál es el contexto que en el que los participantes van a estar inmersos cuál es la situación que se estaría viviendo y por qué se escogería esa situación en síntesis Eligio Guillén el tema de potenciación llevado a un escenario de ponteo como la numeración maya no sé si lo exploro ok si nos dimos cuenta de los diferentes de los diferentes métodos que se han utilizado para significar a la potencia y potenciación pero resalto mucho que sí es interesante cómo cómo se trabaja a partir de los sistemas de numeración de un escenario de conteo como es la numeración maya pero no decidimos enfocarnos en él debido a la situación que se tiene es decir antes de iniciar con este trabajo y plantear cómo va el margen del modelo de conversación reflexiva y vamos se podía ampliar el conocimiento es que analizamos cuáles eran los métodos que se planteaban en nuestros libros de texto es decir particularmente en el caso de Yucatán cuáles eran esos significados que se promovían en los libros de texto y cuáles eran los resultados que se esperaban curricularmente ahí nos fuimos dando cuenta de la contradicción que se tenía donde en el currículo se pedía que se enseñase una cosa sin embargo en los libros de texto se demostraba que no se enseñaba de esa manera no se podía reconocer más a nivel conceptual al concepto potencia sino que se quedaba únicamente en resolver problemas pero más a modo procedimental profesora Katia vamos a elegir una pregunta de las que nos queda pendiente en el chat para responderla porque pues ya infortunadamente el tiempo se nos está acabando entonces usted elige cuál pregunta y luego de ello la invitamos a registrar en el chat su correo su dirección de correo electrónico por si alguna persona quiere contactarla directamente ok gracias voy a elegir la siguiente pregunta que es de Sandra Milena ella pregunta desde qué año escolar se considera pertinente iniciar con la enseñanza de potenciación ok en México como mencioné potencia está en el currículo desde la educación básica no obstante desde la educación básica en especial la educación secundaria segundo año de educación secundaria aquí en México se inicia segundo año de educación básica no obstante gracias a el análisis didáctico realizado pudimos ver y solventar las bases de la potencia desde otros años como primaria es decir se reconoce que la potencia está relacionada con la multiplicación que es un concepto matemático que se trabaja desde un nivel primaria y también se va articulando con otros conceptos como lo son la previsión geométrica ecuaciones exponenciales funciones exponenciales los cuales se trabajan en grados ya de bachillerato universidad o cursos que tengan cálculo análisis numérico etcétera por ende creo que la base está sustentada en la educación básica curricularmente está en ese año particular en educación secundaria en el segundo año la base está ahí y lo que queremos es que sabemos que no podemos modificar nosotros maestros no podemos modificar el currículo matemático no podemos cambiar de la noche a la mañana esa modificación esa ubicación del saber por lo cual enfrentándonos a esa realidad es que decidimos que se amplíe el conocimiento que se ha demostrado en las diferentes investigaciones en las problemáticas del concepto potencia como esa multiplicación para promover así que en los siguientes cursos escolares u otras ciencias en donde se necesite de este conocimiento es que los los futuros profesores ya tengan un mayor y un entendimiento y un amplio conocimiento del concepto en cuestión pero yo creería que sería bueno empezar con la educación del concepto potencia no quizá no explícitamente pero implícitamente desde la educación primaria